El director del Partido Liberal Colombiano, frente a la solicitud de la bancada del Centro Democrático pidiendo la extradición de Jesús Santrich y la que en igual sentido realizó la vicepresidente de la República, se permite expresar que esa decisión debe tomarse a la luz de lo que dice el Acuerdo de Paz y de las decisiones que a este respecto tome la JEP y eventualmente la Corte Suprema de Justicia. Este no es el momento para tomar decisiones que no son conformes con nuestro derecho constitucional. Creo que frente a los graves problemas de seguridad y orden público que han surgido últimamente, además de la situación en Venezuela, tratar de destruir el acuerdo con las FARC solo contribuye a ser más grandes los desafíos que tiene el gobierno del presidente Duque y los errores u omisiones del Ministerio de Justicia para enviar una misiva a la Secretaría de Justicia de Estados Unidos no se resuelven desconociendo las funciones de la JEP.